Tengan todos muy buenos días. En este decimoséptimo domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Adulto Mayor de los Abuelos. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 y siguientes. En aquel tiempo Jesús se marchó a otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a una montaña y se sentó con ellos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces se levantó los ojos y a ver que acudía mucha gente. Dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía en lo que iba a hacer. Felipe le contesta, doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, díganle a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solos los hombres serán unos cinco mil. Palabra del Señor. Del corazón, queridos hermanos, del corazón generoso brota la abundancia. Cuando tú das, con generosidad nunca falta nada. Por eso hoy el Evangelio nos muestra cómo, por medio de la multiplicación de los panes, el milagro más grande que podemos ver nosotros como testigo de estas generaciones, es cuando estamos verdaderamente dispuestos a compartir, desde lo material hasta lo espiritual, para hacer la vida más justa y solidaria con los demás, especialmente con los necesitados. Jesús no nos pide que hagamos milagros. Sólo nos pide que compartamos.